... En aquella época lo que era investigación más de punta... ...y por eso hice anatomía patológica, hice anatomía patológica ginecológica. El reflejo, con el cual yo les agradezco mucho, de una aportación a lo largo de tantos años... ...un reconocimiento que para mí es muy agradable. Me he especializado en tumores de ovario, pero dentro de los tumores de ovario hay un tipo muy especial... ...que son tumores de tipo embrionario, son tumores que suelen afectar a gente joven... ...y sorprendentemente también a gente muy mayor. Nosotros recibimos consultas de casos difíciles de prácticamente todos los países del mundo... ...porque ese tipo de tumores son unos tipos de tumores que la gente desconoce. Este es un centro en el cual coleccionamos todo ese tipo de tumores... ...y solucionamos los problemas a muchas personas tanto de España como del extranjero. ...escribiendo un paper que es una aportación científica a una revista internacional. Todo el proceso intelectual de conseguir una serie de datos que sean útiles al paciente... ...para mí es lo más importante que puedo hacer. En mi laboratorio hemos recibido en los últimos 20 años cerca de 100 becarios de todo el mundo. ...y seguir publicando y seguir haciendo libros como el que acabamos de publicar recientemente ahora... ...en Alemania y en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!